Tu historia y la de muchos niños que pasaron por lo mismo están retratadas en un documental, sin embargo, básicamente es la tuya y la de tu hermana. Me gustaría ver algunas imágenes de este documental para posteriormente seguir conversando con Anatol. Esto es Huérfanos del Cóndor, de Emilio Pacul. Vamos a ver algunas de estas imágenes y continuamos nuestra conversación. La fuerza era bombardeada. Solo bajo la inspiración patriótica. La historia es nuestra. A la víspera de la Navidad del año 1976, dos niños son abandonados en una plaza pública en el puerto de Valparaíso, en Chile. Un Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet. El niño tiene cuatro años y la pequeña que lo acompaña solo 16 meses. Se pasean de la mano en medio de los juegos, entre golosinas y miradas extrañas, en un mundo totalmente desconocido para ellos. Al cabo de algunas horas, la policía los descubre y los conduce a un orfelinato. El niño dice llamarse Anatol y su hermana Eva. Los periodistas que los interrogan observan que tienen un fuerte acento argentino, que están bien vestidos y que tienen la piel más clara que la de los niños chilenos. El misterio que rodea a los niños perdidos conmueve a toda la ciudad de Valparaíso. Los periódicos se preguntan, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Quién pudo abandonarlos? En Valparaíso la vida continúa. Los días transcurren apacibles al ritmo de los barcos que llegan y se van y de los ascensores que sin descanso suben y bajan los cerros del puerto. Solo tres meses después de haber sido encontrados, los hermanos son dados en adopción. La familia que los acoge es honorable y discreta. Bueno, nosotros, al hospital donde trabajan maridos, habidos de un asistente social, llegó el caso a los niños, ¿no? De dos hermanitos que estaban en la casa menor, que no tenían padres, que no habían sido ubicados sus padres. Entonces, eran dos niños que todo el mundo quería. Y conocemos el caso que era muy humano. Bueno, nosotros, sin conocerlos a los niños, lo aceptamos. Pero la memoria no es la misma para todos. En algún lugar entre Uruguay y Argentina, a más de 2.000 kilómetros del puerto de Valparaíso, una madre, como tantas otras, busca desesperadamente a su hijo y a su nuera, arrestados en Buenos Aires y desaparecidos. Pero Angélica Julián también es abuela y busca aún con más determinación a sus nietos, Anatoly y Eva, arrestados junto a sus padres y también desaparecidos. La primera vez exhiben imágenes de este documental en la televisión. ¿Es primera vez que ves tú imágenes de este documental, Anatoly? Extrañamente sí. No tuvimos mayor contacto después de la edición del mismo. Se hizo con mucha rigurosidad. Fue el primer documental ahí. Hay alrededor de tres o cuatro documentales con esta historia por ser la primera. Y este fue el que yo consideré que estaba mejor hecho. Como te decía, nos contactó con esta jueza que nos dio una adopción. Contactó también a las familias que habían intentado adoptarnos, al menos a una de ellas. Hizo un trabajo muy serio, muy bueno. ¿Qué sientes tú al ver estas imágenes que hablan de tu historia? La historia uno puede sensibilizarlo todos los días. Y tú podés elegir vivir con pena o vivir tratando de ser feliz y hacer con eso algo positivo. Si uno viene al canal ahora, yo tengo 40 años, la historia, al ser una de las primeras, es algo que se ha contado muchísimas veces, por lo menos por mí y por mi hermana en Argentina, en Uruguay. Quizá no tanto en Chile, obviamente. Pero cada vez que se puede hacer difusión de algo como esto, tú impides que se olvide. Y no hablo de impedir para mantener rencores o odios o nada de eso, sino sencillamente para que en la memoria del colectivo quede algo que no debe repetirse nunca. Anatole, ¿qué empieza a pasar contigo cuando ya termina la época de la infancia, en la que muchas veces uno con justa razón ignora? ¿Qué empieza a pasar a los 15, a los 16, a los 17, cuando comienzas a reconstruir tu historia en el mismo Uruguay, cuando comienzas también a tener otra reflexión paralela con lo que pasa contigo en Chile? Es prácticamente... Tú corrígeme si estoy equivocado en cualquier momento, pero lo siento yo como una doble vida constante en la etapa en la que uno busca la identidad. Efectivamente. Era extraño, porque allá llegabas y te podían ir a buscar al aeropuerto dos, tres vehículos, ir a dos o tres canales, participar del lanzamiento de un libro. Yo vi a Tabaré Vázquez cuando se estaba lanzando como ir a intendente de Montevideo, antes de ser presidente. Antes de que Mujica fuera presidente, tuvimos una reunión con él. Eso es normal y habitual allá. No es extraño, digamos. Tuve la suerte, gracias a estas mismas cosas, de conocer a Eduardo Galeano, a Pérez Esquivel. Tomamos once, o sea, bueno, té con más citas, con Benedetti en la casa, porque él hizo un poema en razón de cuando nos encontraron. Ni colorín ni colorado, este cuento no se ha acabado. Lo vamos a analizar en un ratito más. Entonces, esa dualidad de llegar a Chile, de repente, que acá solo muy poquita gente, y menos si tenías 14 o 15 años, lo iba a mencionar, era positivo. ¡Gracias!